La mosquitia, un paraíso pero también un botín, un botín que nos afecta no solamente a los hondureños, sus daños, sino que a toda la humanidad. Veamos, esta zona selvática es parte y fue declarada como patrimonio mundial. ¿Por qué? Porque es uno de los pulmones del mundo. Es considerado uno de los cinco grandes bosques de Mesoamérica, para que veamos la dimensión y la importancia que requiere esta zona de Honduras. Pero enfrenta grandes amenazas, ganadería ilegal, narcotráfico, incendios forestales. Y no solamente eso, también extracción de oro mecanizado, pesca ilegal, apertura ilegal de carreteras. ¿Cuántas pistas clandestinas del narcotráfico se construyeron y después se destruyeron? Porque al final, no solamente el problema es la construcción, también la destrucción tiene un impacto terrible al momento de recuperar estas zonas. En diez años, para que veamos la dimensión, que es cuando el momento que se ha apoderado el narcotráfico del país, se perdió el 25% del bosque tropical en esta zona, en este patrimonio mundial. 25%. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cuándo se van a instalar entonces los juzgados ambientales? Que esa es una de las propuestas que tienen las actuales autoridades. ¿Por qué? Porque es necesario juzgar a estas personas y tener las personas especializadas para medir la dimensión del impacto. Yo les hago el ejemplo. Estas narcopistas, destruyeron para ser las narcopistas, pero también destruyeron más, destruyeron más para destruir, valga la redundancia, estas áreas. Pero la recuperación, ¿cuánto tiempo va a durar? O sea, un bosque no se levanta en cinco años. Pero ese es uno de los grandes retos que tiene actualmente el gobierno. Pero antes veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros sin parte. Las alarmas se disparan tras el anuncio de las autoridades del Instituto de Conservación Forestal, donde afirman que la narcoactividad ha afectado 36 mil áreas forestales en la zona de la mosquitia. En los bosques de la mosquitia estamos hablando de la Reserva Tahuaca, Parque Nacional Patuca, también Reserva del Hombre y Ófera de Río Plátano. Se han perdido en 10 años cerca de 35 mil hectáreas de bosque, que representa el 25% del área. Y bueno, ha sido un proceso gradual de pérdida de bosque, la dinámica ha sido cambio de uso. Y este, como lo dice la revista Inside Crime, es motivado por el lavado activo, por la narcoactividad. Estas estrategias delictivas se han distribuido en diferentes zonas del país, donde los hechores de estas actividades buscan puntos estratégicos, principalmente en zonas de boscosidad para su distribución, afirman autoridades. Podemos ver que las estructuras criminales anteriormente solo era el sector de la mosquitia y el departamento de Colón. Pero hoy en día estas estructuras criminales han penetrado en zonas como departamentos del Paraíso, en Olancho, Atlántida, incluyendo Lloro. Y en estos sectores hay reservas forestales, hay zonas protegidas, zonas núcleos, y es donde han causado un gran daño ambiental. Estamos preparando lo que es un plan de restauración de estas zonas. Por su parte, analistas dan a conocer que estos sucesos no son nada nuevo en el país. Debido a ello, exhortan al Estado a contrarrestar esta problemática. El avance del narcotráfico, y específicamente en estos territorios donde se han deforestado una gran cantidad de hectáreas, se ha logrado gracias a la permisividad que ha tenido el gobierno de Honduras hace muchos años para que operen estos grupos. Ha existido poca actuación efectiva por parte del Estado para tener presencia en estos lugares. Y aquí nos referimos con presencia. No es únicamente elementos que tienen que ver con patrullajes o con operativos, tiene que ver con una presencia real del gobierno de Honduras o del Estado de Honduras con diferentes oficinas. La pérdida de áreas forestales es un problema que debería de importarnos a todos. La única forma de combatir esta problemática es creando mecanismos eficientes. Esto es un problema de suma preocupación, ya que en los últimos 10 años se ha reportado una pérdida en la cobertura forestal de la mosquitia. En cámaras de Marvin Andino, informó Gabriela Plata. Gracias, Daniela, por recortarnos realmente ese grave problema. Honduras tiene muchos problemas, pero esto es muy importante porque el daño no solamente es para la comunidad, sino que para todo el mundo, porque es uno de los pulmones que tenemos aquí en Mesoamérica. Está aquí con nosotros el ministro director del FIS, el ingeniero Luis Solís, porque han ocurrido aspectos interesantes, interesantes por el hecho de que luego de la cumbre del cambio climático en Dubái han surgido muchas reacciones. Incluso el mismo actor, Leonardo Di Carpio, felicitó al gobierno de la República por el planteamiento. Y antes de iniciar con nuestro invitado, vamos a darle lectura justamente lo que escribía el actor de Hollywood, Leonardo Di Carpio. Dice, ICF Honduras y el gobierno de Honduras revelaron una ambiciosa iniciativa en el COP28 para rescatar y conservar la mosquitia, el bosque más grande de Honduras, bajo el liderazgo del presidente Xiomara Castro. La iniciativa será fundamental para proteger este recurso natural vital y el equilibrio ecológico de la región y contribuirá al bienestar de las generaciones actuales y futuras. La iniciativa es una inspiración para la región y el futuro de los cinco grandes bosques de Mesoamérica. Según una investigación del TEWC, en los últimos 20 años la mosquitia se ha enfrentado a una serie de amenazas que han dado como resultado la destrucción del 25% del bosque de la región. Las principales amenazas son la apropiación ilegal de tierras para la ganadería, el crimen organizado. El 90% de la deforestación que ha tenido lugar en la selva tropical es el resultado de la ganadería ilegal. La nueva iniciativa de Honduras tiene como objetivo poner fin a la deforestación y eliminar la ganadería ilegal a través de 2,5 millones de acres de la mosquitia y recuperar y restaurar 250 mil acres de tierra ocupada actualmente por ranchos ilegales de ganado. Las tierras anteriormente ocupadas por ranchos ganaderos ilegales serán restauradas en bosque y sistema agroforestales que benefician a las comunidades indígenas. Además, el gobierno está encabezando mecanismos financieros innovadores para asegurar la longevidad de esta iniciativa que generará entre 7 y 8 millones de dólares anuales. La selva tropical de la mosquitia incluye una serie de territorios indígenas, los miquitos, pez, tahuacas y afro-hondureños garífunas. Además, de su biodiversidad como bosque primario intacto, la mosquitia tiene una gran capacidad de almacenamiento de carbono y desempeña un papel importante en la mitigación del cambio climático. Es también uno de los cinco grandes bosques de Mesoamérica y es esencial para abordar las crisis climáticas y la biodiversidad. Rehuil es miembro de la alianza de los cinco grandes bosques que incluye socios como Alianza Bosques para proteger y restaurar los bosques de la mosquitia, selva maya, indio maíz, la amistad y Darien en América Central. Justamente era lo que escribía el actor de Hollywood, Leonardo DiCaprio. Está aquí con nosotros el ingeniero Luis Solis, el ministro director del ICF. Antes de iniciar ya en profundidad, ¿le sorprendió a ustedes realmente este tuit tan profundo? O sea, esta reacción en redes sociales de Leonardo DiCaprio porque sabemos que es un gran defensor del medio ambiente en el mundo. Sí, buenos días. También saludando a toda la teleaudiencia a nivel nacional. Lógicamente no esperábamos esta publicación. Sí, como Instituto de Conservación Forestal hemos venido trabajando de la mano con la fundación que preside Leonardo DiCaprio, que es RIGUAL. Al mismo tiempo también con la otra fundación, WSS, son nuestros socios, nuestros aliados estratégicos en la parte de conservación en esa zona de los bosques de la mosquitia. Pero también somos realistas, somos conscientes de que la problemática en la mosquitia es compleja. Y para problemas grandes también es necesario tener grandes soluciones y es donde nosotros hemos diseñado de la forma más real posible dentro de nuestras posibilidades también, también considerando la otra parte de gestión de la cooperación externa, un verdadero programa integral como gobierno, un programa responsable donde estamos planteando la realidad y las soluciones y la dinámica como lo vamos a ir desarrollando para recuperar esa gobernanza ambiental, la podemos decir, o forestal en la zona de la mosquitia. Hay diversos factores que están afectando drásticamente la cobertura forestal y nosotros como gobierno no podemos estar, por un lado, restaurando áreas, recuperando áreas de bosque, por el otro lado están deforestando áreas de bosque. Prácticamente hay un balance neutral o negativo en acciones. Además también la zona de la mosquitia como gobierno, desde el primer día de gobierno fue intervenida con acciones claras, pero después parte de intervención es tener acceso a datos, crear bases de datos, interpretaciones de imágenes satelitales, interpretaciones de tasas de deforestación dinámica de deforestación. ¿Qué tan difícil fue, ingeniero, cuantificar realmente y medir este nivel de daño, de impacto ambiental? Porque estamos hablando de que no solamente es tala, es deforestación, es extracción, es pesca ilegal, tantas cosas, porque son tantos delitos que se cometen a diario en esta zona. Bueno, el punto de partida es el interés en resolver el problema, lógicamente ahora como institución hemos aumentado en la zona de la mosquitia más del 500% del personal entre técnicos, guardarrecursos, paratécnicos y nos permite tener esa conclusión concreta de la verdadera realidad en la amenaza ambiental. Nosotros a los 15 días de gobierno teníamos las principales variables de daño que existían, ya a través de modelos matemáticos, análisis de imágenes satelitales, interpretación de datos estadísticos, que lo fuimos a recuperar porque no había un interés, no había un interés. Como dijo la revista Inside Crime, el gobierno de Juan Orlando Hernández convirtió a la mosquita en un paraíso de la cocaína, fue permisivo para que muchos narcotraficantes entraran a destruir la parte ambiental porque la dinámica de lavadores de activos, el narcotráfico, no tienen conciencia por la vida, lógicamente mucho menos van a tener conciencia por la conservación ambiental, que es vida. Al tener nosotros todo de información, enseñamos con el programa Padre Andrés Tamay, un programa presidencial que nos da recursos para hacer actividades de restauración, empezamos a hacer las primeras acciones. Una de las primeras acciones que tuvo un efecto positivo en la conservación del bosque de la mosquitia fue cuando el 30 de mayo del año anterior se inauguró el primer batallón de protección ambiental en la base militar del aguacate. Prácticamente los operativos se volvieron dinámicos no estacionados, se activó la fuerza de tareas interinstitucional donde participa el Instituto de Conservación Forestal y empezó la reducción en áreas de deforestación. Pero hay reducción pero siempre hay deforestación. Nosotros con este programa estamos planteándonos llegar a la deforestación cero. Hemos tomado las áreas de bosque, definido la frontera forestal, donde en la reserva de biófera del río Plátano, que es un patrimonio de la humanidad, hemos logrado tener, disminuir una tasa de deforestación del 67%. Estamos defendiendo lo que ya está y aparte estamos recuperando lo que se ha dañado. Pero los recursos, los fondos, no son suficientes por la complejidad del asunto y tenemos que entender la realidad también del país. Este país quedó destrozado y toca reconstruirlo en todos los aspectos, en todos los sectores, en todos los componentes de la economía, la parte social, educación, salud, infraestructura. Este país hay que despegarlo. Porque este país se atrasó. Después del 2009 hubo un atraso, causa de la corrupción desmedida, inconsciente y al final 20 o 30 personas dañaron casi todo el futuro. Entonces, miren, ahí hay un gráfico. Este gráfico es las tasas de deforestación a nivel nacional. En el 2014. Ahí miramos, ese es a nivel nacional. En 2016. Empezamos con el 2006, que se manejaban 17 mil, 18 mil hectáreas de bosque que se perdía por año, 2008 o 2009. Pero hay un dato importante. Cuando el golpe de estado se dispara, se dispara prácticamente a cerca de 40 mil hectáreas. Después, en el 2016-2015, ese es un evento que se dio el gorgojo descortezador en Bosque de Pino, que perdieron cerca de 500 mil hectáreas. O sea, en el 2016 vemos ese elevado por el gorgojo descortezador. Descortezador. Seguimos. Y se queda esa tendencia de deforestación. Pero ya no es el bosque de coníferas, que es un bosque más resistente. Y es un bosque de fácil recuperación, restauración. Estamos restaurando esas áreas que se perdieron. Entonces, miremos, 2016 ya se maneja una tendencia. Está manejando una tendencia. El 2020, cuando estamos confinados, todos estamos encerrados. Las carreteras están solas, las industrias están... Están solas, solo estaban las fuerzas de seguridad. El 2020 se volvió a elevar. Se volvió a elevar. ¿Había bajado? Cuando todo el mundo está encerrado. Sí. Cuando no había actividad económica en el país. O sea, que ahí se reactivó, podemos decir, toda la actividad. Se reactivó y fue deforestación en bosques latifoliados, en nuestros bosques tropicales. Honduras es un país que el 56% del territorio es bosque. Es un país de vocación forestal. Sí. Y de ese 56%, más del 50% de bosques latifoliados. Pues, en esos años, entre el 2019 al 2021, en el país se perdieron 226.000 hectáreas de bosque. De esas 226.000 hectáreas de bosque, el 45% fue en nuestras áreas protegidas, que son sonadas. Que existe una veda, es un régimen de protección, que es un delito la deforestación. No, la deforestación es delito, si no tienen permiso. La deforestación es delito en cualquier lugar, en cualquier tipo de bosque. Y de esas 112.000 hectáreas que perdieron áreas protegidas, 86.000 hectáreas fueron en esa zona del bosque de la mosquita. Es un problema grande y como gobierno hacemos la intervención en el año 2022, que parte del análisis de datos. La política del gabinete ambiental se desarrolla visitando la mosquita, los bosques de la mosquita, para ver la verdadera realidad integral. La parte social, la parte de ingobernabilidad, eso es un claro hecho. Recuerdo que sobrevolamos la frontera con Nicaragua, el río Coco, donde miramos en la parte de Nicaragua, el bosque conservado, los núcleos provacionales, distribuidos con escuelas. ¿Tiene mejor manejo en Nicaragua? ¿Ha tenido mejor manejo en Guatemala? Sí, tiene mejor manejo, pero mire la diferencia. Escuela, iglesia, área recreativa, su parque, el orden. Y acá, casas dispersas, pero dispersas, como dicen, unos ranchos dispersos en unas áreas deforestadas. Esa se llama la gobernanza del territorio, la gobernabilidad del territorio. ¿Se perdió la gobernabilidad de la mosquita, ingeniero? Es que nunca ha existido. El gobierno nunca tuvo presencia, los gobiernos nunca tuvieron presencia en los territorios. Y eso es lo que hace vulnerable a la introducción del crimen organizado en esas zonas. Altas tasas de analfabetismo, los niveles de vida de condiciones socioeconómicas muy bajos. Lo cual, al llegar a eso, genera un empleo, genera un ingreso, los altos niveles de pobreza. Y las personas se vuelven protectores prácticamente de esta práctica. Además de no haber institucionalidad que haga prevalecer las leyes. Porque la deforestación es un delito. Es un delito que está tipificado en la ley forestal. Entonces, en la gráfica, lo que queremos mostrar es, a través de la política ambiental, de los batallones de protección ambiental, perseguir el delito ambiental, hay una reducción. Se reduce la tendencia. La tendencia hay una reducción. Ahí estaba la tendencia de la última línea. Y hay una reducción a 53 mil hectáreas de bosque. Este año, tenemos cuantificado que son cerca de 51 mil hectáreas de bosque, que se van a perder siempre la reducción. Siempre hay reducción. Es mínima, estamos hablando de un 8%, en diferencia del año anterior. Pero, el 2022 al 2021, hay cerca de 36 mil hectáreas. Cerca del 30% hubo una reducción de deforestación. ¿Dónde se intensificaron las acciones? Por importancia, en la reserva de biófera de Río Plátano. Ahí tenemos una reducción de la deforestación del 67%, área totalmente vigilada, ante las constantes amenazas. Hay una dinámica de comportamiento. Las áreas protegidas más amenazadas, donde hay más intensidad también de intervención del gobierno con las fuerzas armadas, con batallones de protección ambiental, el comando de apoyo al ecosistema, es en la zona norte y oriental del país. Es todo ese corredor de la droga. Sí, o sea, qué tanto, qué tan grave, usted hablaba, el gobierno de Juan Orlando Hernández convirtió la mosquita en el paraíso de la cocaína. O sea, palabras fuertes. ¿Qué tan grave y cómo se puede dimensionar y que nos explique usted más o menos cómo lo hicieron? Porque yo creo que cuando decimos así nos quedamos cortos, porque usted que ha visto in situ la realidad, incluso los mismos videos no demuestran tanto el daño que se ha hecho. Y se han hecho sobrevuelos en el área y hay áreas deforestadas que se miran desde la luna. Desde la luna, 650 hectáreas deforestadas de un solo. En el 2020, ¿quién puede tener ese potencial destructivo? Recuperar a 650 hectáreas, ¿cuánto le cuesta al Estado? ¿Cuánto tiempo cuesta? Y los beneficios que prestan a la humanidad en bienes y servicios, oxígeno, producción de agua, santuarios de vida silvestre, son altísimos. No solo en Site Crime se pronuncia sobre las acciones del crimen en la mosquitia, también hay un reportaje también de una publicación de Interpol, también habla de la mosquitia, de cómo se ha ido deteriorando por el acaparamiento de tierras. Ahí el problema es la deforestación. El 95% de la deforestación en esas áreas es para cambio de uso de suelo. Para ganadería extensiva, son acaparamientos de tierras que se están colonizando. Y ahí es donde el gobierno está interviniendo en evitar esas acciones en el mes de septiembre. Y cuando hablamos, por ejemplo, este término, ustedes lo utilizan, ganadería ilegal. Ilegal. ¿A qué se refieren a esto? ¿Cómo opera esta ganadería ilegal? ¿Por qué? ¿Cómo opera? Es ilegal porque está en un área protegida. La área de ganadería tiene los suelos para desarrollo ganadero, tiene su vocación, tiene su determinación territorial. Desde que está en un área protegida, es ilegal. Ahora, viene el proceso de recuperación de esas tierras. Este año, en septiembre, se hizo una neutralización, lo llamamos nosotros, recuperación de 360 hectáreas, pero tiene que dar la orden un juez. Ahí es donde hablamos del funcionamiento del Estado de Derecho, del funcionamiento del sistema. Está el reporte, está el operativo, la intervención directa. Si hay personas infragantes y reforestando, se captura. La Fuerza Armada o la Policía lo pone a orden de... Se judicializa por la Fiscalía y tiene que ir a un juicio, después tiene que ir a un juzgado para que dé una orden de desalón. Es donde hay una iniciativa, de parte de la Corte Suprema de Justicia, también de la Mesa Técnica Ambiental en el Congreso Nacional. Formamos parte como Instituto de Conservación Forestal. Y están también estas organizaciones, las hemos invitado a participar, que es los juzgados ambientales. Es una urgencia en el país tener los juzgados ambientales. Se está avanzando. Ya lo estamos discutiendo, las fuentes de financiamiento, de dónde puede poder operar, porque es una urgencia que tenemos en el país. ¿Podemos decir que para el próximo año podríamos tener estos juzgados ambientales? ¿O no? Ojalá. Ojalá. Ojalá, pero sí se tiene previsto tener ya operando los primeros juzgados ambientales que van a hacer la discusión en la jurisdicción en el mes de junio. Porque nosotros como institución tenemos cerca, este año, cerca de 300 operativos con su informe por delitos ambientales para que procedan los entes operadores de justicia a empezar a judicializar y a juzgar. Porque, mira, el delito ambiental tiene que ser de efecto inmediato. También tiene que ser un ejemplo la pena que se dé, pero no podemos pedir inmediatez cuando un juez, cuando un fiscal está atendiendo violencia doméstica, tanto tema y todo, tiene que estar especializado. Y tendría que estar también cerca de la zona. Lógicamente. Porque si lo traen Tegucigalpa o una ciudad, van a complicarse la... O podría ser también de jurisdicción nacional para evitar el riesgo del funcionario. Pero eso tendría que haber un cambio. Tenemos que ir a pausa. ¿Cuándo regresemos? ¿Qué es lo más difícil que le ha tocado al ICF enfrentar en esta zona? Porque él lo habla, pero realmente los riesgos de seguridad son bastante altos. ¿Qué tan riesgoso ha sido realmente todo ese tipo de recuperación? Porque ahí no solamente estamos hablando de acciones ilegales, estamos hablando de que el crimen organizado mantiene control sobre esta zona. Porque es difícil erradicarla. Pero eso lo vamos a analizar después de pausa. Así que no nos cambie, que ya volvemos. Continuamos esta entrevista con el ministro director del Instituto de Conservación Forestal, el ingeniero Luis Solís. ha dicho frases impactantes. Y ha dicho que la administración de Juan Orlando Hernández convirtió a la mosquitia en un paraíso de la cocaína. Que la dimensión que hay, o sea, la deforestación es tan grande que se mira desde la luna, porque son hasta 650 hectáreas de bosque que han sido deforestadas con fines de diferente manera. Porque aquí no solamente vemos el bosque. También, por ejemplo, hay extracción de oro y otros minerales de manera ilegal, aparte de la ganadería ilegal. En esta extracción ilegal, ingeniero, ¿qué tan grave es la situación en estos momentos? Hay uno de los ríos, el Psicopaulaya, en esa zona, el río Plátano. Otro de los ríos afectados es el río Guayapa. Acá en Olancho está fuera de esa área. Río Patuca. Y en Psicopaulaya hay un lugar que se llama Champas. El año pasado se hizo un operativo inmenso. Movilizaron hasta tres helicópteros, se decomisaron cerca de como de 50 millones en maquinaria, maquinaria sostificada que estaban utilizando para la extracción de oro. En extracción de oro es como dice, decimos nosotros, lo fácil, se van a nancear, se van a la ribera del río a destruir el lecho del río para hacer el lavado de la tierra y que quede lo que es el oro, destruyendo todos los cauces y lechos del río. Cuando se hizo ese operativo, hubo un decomiso, hubo un optimismo. Participó la Fuerza Armada, la Fuerza Aérea, la Secretaría de Recursos Naturales, el Instituto de Conservación Forestal y GEOMIM, la Fiscalía, el Ministerio Público. A la semana fueron liberadas las maquinarias por parte de la Fiscalía en Trujillo. Entonces ahí es donde este tipo de acciones es repetitiva en este país. Aquí en el delito ambiental se han capturado con evidencia, infragante, muchas personas y han sido liberadas y han sido puestas en libertad. Hay una persona que fue capturada con un arma de guerra que lo tipifica la ley. Y yo, como nueve años de cárcel, arma de guerra, fusil, o fusiles de asalto, y fue liberado por un fiscal en acción de robo de madera. Estaba robando madera en un área ilegal, corte ilegal de madera. Con camión, vehículos, y lo liberaron. Entonces, aquí es donde hablamos que funciona en la institucionalidad. Incluso hay situaciones, hay hasta denuncias, que la institución, un técnico presenta el informe donde va a acusar a una persona y después funcionarios de otras instituciones corruptas lo que hacen es hacer negocio con esa persona para no llevarlo a judicializar. Y esa es una queja constante que para poder detener todo esto tiene que funcionar totalmente el Estado. Pero esta mafia, porque yo he venido escuchando desde hace mucho tiempo y lo escuchaba de muchos joyeros, porque antes por lo menos usted podía encontrar pepitas de oro guayapes, ¿se acuerda? Sí, sí. Encontraba usted en las joyerías, hasta hacían, pero luego se trascendió de que el crimen organizado estaba operando, estaba haciendo estas extracciones ilegales de oro y plata y otros minerales aquí en el país. Sí. ¿Qué tan cierto es esto? Había que terminar las estructuras, pero es el mismo modo operando y digamos, yo conozco la zona de Concordia, un lugar que se llama el portillo artesanal, todo el mundo alía con su batea. Sí. A lavar oro artesanal, es un medio de vida, pero la forma agresiva cambió la dinámica de explotación del recurso, esa dinámica inicia como en el 2012, donde entraba aquí a gran maquinaria, unas colombianas para lavar oro y todo, o cómo destruían los lechos del río. Se han hecho operativos, se han neutralizado, se está como constantemente donde se detecta la actividad de minería, que para hacerlo también necesitamos recursos de realizar sobrevuelos y todo. Toda actividad, toda acción para prevenir el delito ambiental necesita de recursos, necesita de una logista, necesita de coordinación y participación interinstitucional, si no, no tiene efecto. Pero en la zona de Zico, Paulaya, los cuerpos de seguridad del Estado, por la dicadeza del asunto, eran operativos de alto riesgo, porque se tenía información que también eran lavadores de activos que estaban dañando el recurso, la extracción de oro. Entonces, mire, aquí una conclusión, una conclusión, miremos integral la parte ambiental, o sea, el gobierno de la narcodictadura entregó los recursos a manos de criminales para sobreprotarlos, saquearlos, destruirlos sin importarles, desaparecer causas de río, desaparecer bosques, desaparecer vida silvestre. Ahora, por ejemplo, hablamos de vida silvestre, esa zona del bosque de la mosquita es un corredor, es el corredor del jaguar, el corredor biológico mesoamericano, y como se ha ido a intervenir a través de actividades ganaderas, el jaguar territorialmente tiene su hábitat, se le ha cambiado su hábitat, él sale y se alimenta de vaca, del ganado que está ahí, ahora lo matan, ahora tenemos un problema de extinción del jaguar, o sea, el humano tiene un poder destructivo severo, mire, hay una especie, hay una especie de jaguar, jaguar negro, que es recesivo, de 100 jaguares, según los biólogos, nace uno, nosotros identificamos uno, teníamos el registro de la aparición de ese jaguar, y lamentablemente lo asesinaron, lo mataron, lo mataron, o sea, qué conciencia, el valor de conservación que tenía ese jaguar, los mayas lo miraban como dios, era un dios en la deidad maya, y la inconsciencia, la misma que no tener un respeto por la vida, lo mataron porque comía el ganado, en vez de trabajar en un proyecto, en un programa que estamos también impulsando, cómo conservar el jaguar, entonces todo esto ha ido a afectar esa área, y eso es claro, una persona consciente, aquí en el país, hay personas que viven del sector primario de la economía, extracción de recursos, bajo la legalidad, bajo su permiso, bajo la sostenibilidad, porque los permisos que dan por instituciones responsables, lo que garantizan es la sostenibilidad, las medidas de mitigación para evitar el daño ambiental y nunca comprometer el recurso, pero lo ilegal es totalmente destructivo. Sí, y esto lo es, el ritmo, o sea, en estos momentos cómo podríamos decir que se encuentra este proceso, ¿se ha contenido? ¿El cuál? ¿La de deforestación? Hay una disminución, ya vimos el gráfico, hay una reducción de la tendencia, hay reducción en comparación al año anterior, nos alegra a nivel nacional, en esa zona por el valor de conservación, hemos defendido la zona núcleo, la reserva de biófera de río Plátano, hay una reducción del 67% de la deforestación en esa área, ahora, no debería haber deforestación y si aquí hay pérdida de cobertura forestal debe ser a eventos naturales ocasionados por el cambio climático como un evento de un ataque de plaga en un bosque, daños que se ocasionan por el centro de forestales que no los podemos evitar, no está en nuestras manos, la prevención solo podemos combatirlo, podemos monitorearlo y un sistema de alerta temprana para poderlo atender o dar respuesta o evitar que se pierda menos cobertura de bosque, pero ya cuando es por codicia humana, por acaparamiento de tierra, la destrucción de nuestros recursos, de nuestro bosque, yo creo, no es permitido, es ilegal y es humanamente contradictorio a la dinámica de la sostenibilidad de la vida en este planeta. Sí, ahora bien, el gorgojo descortezador fue una plaga que arrasó, o sea, ¿qué tan grande fue el nivel de daño y si ya se encuentra controlada esta plaga en género? y el gorgojo vive en simbiosis, en dinámica con el pino, las variables de cambio climático, alta temperatura, afectación de incendios forestales, se da en bosque de pino, pino en sí no es ecosistema, hacen que se disparen las sobrepoblaciones y una sobrepoblación hace, viven como en el cambio, el cambio es, después de la corteza hay una parte donde está como la savia, como las venas de los árboles, le circula el líquido, lo anillan y matan el árbol, esa sobrepoblación hace que lógicamente se vaya expandiendo, a medida se va expandiendo la mortalidad, hay sobreproducción y se genera plaga, una plaga es cuando usted ya no controla una población, una especie, en el caso del gorgojo. Tragedia en el país, en el 2014 se reportaron los primeros brotes de gorgojo, no era plaga todavía, brotes de gorgojo en el departamento de Hualac, indiferencia, falta de presupuesto, soy testigo que no se podían poner de acuerdo cómo controlar un brote, un simple brote, quién lo iba a controlar, la falta de voluntad, la falta de decisión, porque el conocimiento siempre ha existido, el conocimiento, vinieron a reaccionar cerca de dos años después y de esas 70 hectáreas, 14 hectáreas que se reportaron, estaban convertidas 14 mil hectáreas en el país, ya era una población que no se podía detener, después el gobierno viene y en el 2015, 16, decreta una emergencia de 630 millones de lempiras, estos datos que les estoy dando, 630 millones para combatir la plaga, ya no se podía combatir, se había ido de la capacidad de respuesta, se había ido de las manos, lo que podía hacer era los árboles que están afectados, tirarlos al cielo porque ya no podíamos evitar que se siguiera expandiendo la plaga, y esa plaga como bien dije, barrió el bosque, barrió, resultado, se pierden cerca de 526 mil hectáreas de bosque, si ponemos lo que costó combatir, la emergencia, lo que se perdió, lo que cuesta, el recurso que se pierde y lo que cuesta restaurar el recurso, el país pierde un billón de lempiras, un billón de lempiras, ah, que trágico, aprendizaje, ahí vemos, se hace en las primeras, se va creando, y eso hay que reconocerlo, se crea el departamento de salud y sanidad forestal en el ICF, se va creando un laboratorio, se va creando información, pero esa información hay que darle una utilidad, no solo estar teniendo datos estadísticos, la información sirve para inferir, para tomar decisiones, este año, este año nosotros tenemos las mismas variables que tuvimos el año anterior, sí, este año, 2023, la misma variable más alta que se obtuvieron en el 2014, 2015, la plaga de edad por efecto del cambio climático, pero nosotros tenemos, como dice, afinado, un sistema de alerta temprana, tenemos un sistema de monitoreo y tenemos un sistema de respuesta inmediata, tenemos un control de población. O sea, cuando estamos hablando, por ejemplo, ingeniero, el comparativo para que la gente dimensione, con el gorgojo fueron 600 mil hectáreas. Entre el 2015 y el 2017. Sí, 530 mil hectáreas. ¿Qué tanto daño fue en comparación, qué porcentaje del bosque en general representa esto? Estamos preparados, no, del bosque de conífera estábamos hablando cerca del 30%, 25% del bosque de conífera que se perdió, ahora hay que restaurarlo y cerca de 100 mil hectáreas de esas, hubo cambio de uso de suelo, se aprovechó que no había bosque, metieron caña, metieron café, metieron pasta. Pero este año, teniendo las mismas condiciones, aún más alto el nivel de riesgo, pero tenemos información, tenemos recursos a través del programa Padre Andrés Tamayo, nosotros con las comunidades le dimos monitoreo, le dimos monitoreo, le dimos atención y le dimos respuesta inmediata al ataque de grote de gorgojo. No dejamos que hiciera plaga porque aparición, aparición de brote, un reporte de acción inmediata. Perdimos 221 hectáreas de bosque, controlando cerca de 848, o 900, no miro bien, 948 brotes. ¿Sabe cuánto se gastó? ¿Cuánto? Salvamos el recuerdo, ¿sabe cuánto se gastó? 8 millones de lempiras. Yo creo que no llegamos ni a los 8 millones de lempiras, lo que es tener un interés y un compromiso. Esta forma de, ah, y otra acción también hay que dejarlo claro. Como Instituto de Conservación Forestal fuimos los responsables en hacer el control de la plaga. La vez pasada también entraba el maderero, entraba el inversionista en madera, entraba cualquier persona en el control y estamos seguros y tenemos la certeza que más del 40% de la madera que se cortó, el bosque cortó la madera sana, no estaba plagada, pero se hizo con fines comerciales. Al final, se maneja una dinámica hasta como, hay oferta más al precio de la madera, a paro, porque el mercado internacional el precio era igual. Y mire lo que se gastó, 8 millones. ¿Cuánto perdimos? Tenemos 221 italianes. Al final, la Universidad Autónoma de México le reconoce a Honduras, al país, le reconoce al gobierno. Esa metodología y esa forma como hemos tratado la incidencia de gorgojo para no permitir que sea plaga y este año estamos preparados, este año tenemos una perspectiva climática similar. Nos estamos fortaleciendo con el laboratorio. Ahora, ya no solo vamos al método convencional de cortar, quemar y dejar, ahora estamos también con el método biológico, control de población. Sí, tenemos mensaje que nos ha escrito al 3182-5600 sobre este tema para ver qué nos dice. Buenos días, licenciado y su invitado en el foro. Lamentablemente, hoy en día, en el mundo todo se resuelve con dinero. Nosotros no somos la excepción. Somos un país pobre, no tenemos los recursos para rellenar todos los problemas del país y le dedicamos más presupuesto a las prioridades que según el gobierno más lo necesitan. A los políticos no les interesa lo que sucede alrededor del país. Solo licenciada observe cuánto dinero se recetaron en bonos navideños. Solo con ese dinero cuánto se hubiera hecho por esa zona y la población. Ese es otro problema serio que enfrenta el gobierno para preservar la salud del pueblo en cuanto al oxígeno. Juan Orlando, un hombre diabólico, descuartizó Honduras y eso en el actual gobierno repercute todo el daño hecho por este delincuente. Son problemas serios y hay que darle prioridad con mayor presupuesto para atacar este problema de forma frontal e inmediata. Poner leyes duras también que deleguemos más ayuda internacional porque si el marco activismo está destruyendo parte del patrimonio mundial debe apoyar también porque ellos también son parte del problema. Ojalá que estos políticos en especial el Congreso se pongan las barbas en remojo y legilen por una ley más fuerte para los que destruyen el área y mayor presupuesto de manera rápida e inmediata. Vea el nivel de compromiso del pueblo hondureño porque es un problema y la gente está consciente que es un problema grave. Claro. Nosotros agradecemos como Instituto de Conservación Forestal tenemos áreas protegidas microcuencas talas ilegales manejo forestal nosotros nuestros principales socios nuestros compañeros son las comunidades los voluntarios y nosotros agradecemos el nivel de compromiso y apropiación que existe en las comunidades para poder lograr nuestro trabajo y otro punto lo hemos hecho como humanos los hemos puesto en lugar del que siente la necesidad para empezar a resolver no vamos a imponer no vamos a querer decir esta es la receta la receta la construimos con ellos porque ellos conocen uno puede tener el conocimiento que tenga puede tener los títulos que tenga pero al final quien conoce la naturaleza el bosque los medios de vida y los valora es el que vive en la comunidad y esa es una realidad nos toca no vamos a llorar hay que trabajar hay que trabajar nos toca un reto vamos a sacar adelante todo el mundo está emocionado todo el mundo está motivado en el ICF y le hemos cambiado esa cara las oficinas solo son para planificar después hay que trabajar todo como les dije yo aquí estamos disolviéndolos en 200 cosas hagamos 8 cosas buenas para el país pero hagámoslas bien hechas que en realidad valga la pena y creo que en esa concentración hemos tenido los resultados como instituto hemos logrado eso le iba a decir y antes antes ya casi estamos finalizando el programa así me gustaría consultarle ¿qué tan importante fue para Honduras haber participado en esta cumbre del cambio climático en Dubái? Honduras siempre ha participado y tenemos que ser realistas el año anterior nosotros fuimos como a experimentar desconocíamos y nos dimos cuenta que a perder el tiempo iban las autoridades a la famosa COP fuimos a experimentar tratamos de entrar entramos a algunos espacios no entramos a otros qué importante que nuestra presidenta la presidenta pro tempore la coalición de bosques tropicales entramos como un bloque de países recuerde que ahí son los países industrializados los poderosos del mundo que son los que deciden son los que tienen el recurso son los que más contaminan son los que más contaminan es una situación como de moral pero no sé qué tan moral es para ellos la verdadera preservación y conservación la captura de carbono como país tenemos nos ayuda la presencia la presidenta nos abre esos espacios nos deja fortaleza además que llevamos la cuantificación de captura de carbono en el país 11.2 millones de toneladas que nunca se había podido hacer lo que es la voluntad nos ponen a trabajar la gente y dirigirla bien usted hágalo y va a tener resultados desinteresadamente usted diga hay que hacer esto y esto porque lo ocupamos todo lo que se hace tiene un objetivo no se disuelve lo hicimos el más transparente de América Latina esa cuantificación lo hicimos sin recursos con recursos institucionales con la Secretaría de Recursos Naturales nos conseguimos unos fondos nosotros buscamos de otros yo paralicé la institución 45 días todos los técnicos estaban en esa cuantificación en la medición esa es la carta de presentación y hoy nosotros los organismos cooperantes además de que tenemos un programa para vender Tamayo que lleva un año de ejecución y tiene resultados cooperantes que hay aquí lo conocen muchos cooperantes han dicho abran la ventana de Tamayo lo que está en Tamayo lo queremos replicar como lo están haciendo porque es darle respuesta a las verdades necesidades ambientales del país al llegar nosotros con nuestra presidenta a posicionarse nuestra presidenta en el liderazgo en un bloque bloques tropicales lo más importante para la captura de carbono es el liderazgo lógicamente y al ver los resultados de gobierno con fondos propios como yo con orgullo con lo nuestro eso lo da soberanía nos llena de patriotismo se mira la voluntad política del gobierno se mira la seriedad del gobierno el compromiso del gobierno y lógicamente abre la ventana y genera esa confianza con los organismos cooperantes en decir si vamos a invertir en Honduras creemos lo que están proponiendo lo que ustedes están proponiendo se debió haber propuesto hace tiempo pero nos perdíamos en consultorías en eventos y no aterrizábamos con la gente nosotros estamos construyendo con la gente con la participación ciudadana ahora bien piensan ustedes ya para finalizar porque el tiempo necesitamos sobre tiempo invitar a Leonardo Di Carpio para que pueda visitar Honduras ojalá que viniera lo pueden invitar ustedes o no podemos hacer la invitación pero la invitación cuando se haga tiene que ser con dignidad y tiene que ser cuando tengamos de lo que hemos propuesto tengamos unos objetivos alcanzados tengamos logro contundente que en realidad para que el mire si se trabaja exactamente ya que te haya resultado mira el tiempo se nos ha agotado ingeniero muchísimas gracias por habernos acompañado muchas gracias a usted por el espacio cualquier consulta y todo siempre estamos a la orden y dispuestos a colaborar nosotros también estamos interesados porque es un tema que nos compete a todos este 2023 fue un año donde vivimos en carne propia todos los efectos del cambio climático y esto por el mal manejo de nuestros bosques donde hay bosques no hay problemas con el clima pero en la medida que deforestemos vamos a ir sintiendo toda esa destrucción porque cuando se destruye el bosque nos destruimos a nosotros mismos muchísimas gracias al ministro director del ICF el ingeniero Luis Solís por habernos acompañado ustedes televidentes un millón de gracias por su sintonía ya está Ana y Katherine con toda la información del momento en Hola Honduras yo si es que les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto hasta mañana ¡Gracias!